Al atardecer salgo a caminar y a andar Y volver a ver todo el tiempo aquel que ya Dejamos perdidos, ausentes y atrás Dejamos perdidos, ausentes por siempre atrás Solo una canción basta para amar y vivir Solo una canción puede enamorar también Y entonces del mundo hacer un edén Y entonces del mundo hacer un florido edén Yo quiero vivir, vivir cantando Vivir bailando junto a mi amor Llevando la estrella azul del amanecer Llevando la estrella azul del amanecer Yo quiero vivir para así poder cantar Y seguir así hasta llegar al final Que el canto es la vida, ternura y amor Que el canto es la vida, ternura de un gran amor Y si la soledad vuelve a aparecer en mí Con una canción yo la dejaré de aquí Que solo cantando las penas se van Que solo cantando las penas no volverán Yo quiero vivir, vivir cantando, vivir Bailando junto a mi amor Llevando la estrella azul del amanecer Llevando la estrella azul del amanecer Deja positively儲аемся ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Aplausos! Aplausos! Gracias.